En la que Anderford iba a la casa de un seguidor de Fausto y corre, repara el Barça Sin querer intenta recuperar el balón y a lo mejor la película del revés Con esa tarjeta amarilla Llega con esa rémora de los tres últimos partidos en los que no ha conseguido gol Y la Alcorcón que es un equipo con oficio que sabe comportarse muy bien fuera de su terreno de juego A ver si por tanto disfrutamos de un buen encuentro en esa primera aproximación Buen juego interior Y bueno pues luego en la zona de ataque tienen muchas variantes Jugadores que intercambian posiciones, muchas verticalidades para asociarse y combinar con la gente de delante Y bueno los extremos... Defensa más por delante casi como el último defensor ha vuelto otra vez el Barça a iniciar la jugada Atención porque aquí tenemos a Dama, falta sobre el jugador del Barça Vamos a verlo aquí Es que le ha caído encima a Dama A saber ahora la jugada del FC Barcelona está en Bicho y Gumbau Muy pendientes a Dama que corre Ha llegado a tocar con la cabeza Ojo que puede llevarse ese balón ante los tres defensores de la Alcorcón Continúa Dama recortando pero ya De mi centro más retrasado Gumbau Que es un jugador zurdo que habitualmente suele jugar en mano izquierda Y bueno pues si lo está utilizando y de pivote Espera, espera que se va Dama, se va Dama y gol Que golazo ha marcado Don Gull la carrera de... El jugador número 7 del Barça Dama entró Vamos a Dama Fíjate a Dama como levanta la cabeza No le puede seguir Ángel y entra rapidísimo Viene Frank Cruz el número 5 Lo coge el balón de alguno de sus hombres rápidos Pues ahí está Y encima a Dama Dama está fuera de juego cámara Continúa Dama, sigue a Dama Balón atrás, Captur y gol Gol del Barça Le pidió el Alcorcón desprevenido Lo estábamos avisando Y es muy difícil de parar Mira ahí corre Frank Cruz Pero a Dama cambia el ritmo Yo sé que baja muy bien Ángel y Frank Cruz Intenta hacer lo que puede Frank Cruz pero está en solo cámara Pero llega Captur Que coloca muy bien el interior Y bate a Javi Jiménez La jugada se va a un parado Va a ser un jugador a vigilar Y él Y bueno pues como hemos visto intentará Fajarse por todos los medios de su marca Sufre mucho ahí Ángel Primero en la subida Captur Buen toquecetas para Patrick Ahí tenemos a Dama Delante de Dama Gichón Otra de balón 5 rápido Oscar Plano Fíjate le rodean 4 jugadores del Barça Se va Oscar Plano Cambia el ritmo a Dama En el lado contrario Totalmente opuesto Aguanta Oscar Plano Que es un ataque Puede ser muy beneficioso En defensa pues Un poco a lo mejor le hace Paz Jugador muy corpulento Como que nos ha señalado antes Al igual que el Cholo Pues firmará jugadores Para lo que dice Para su estilo El balón que queda suelto Ahí para Dama Dama que baja un poquito La cabeza Y gol Nueva llegada del Barça B Sorprende a Javi Jiménez Y a Dama Revolviendo Se ha lanzado Al palo contrario Javi Jiménez Al Barça B Que bueno Pues está Le está siendo Todo prácticamente bien Pero sí que Un poquito extrañados Con el Alpercon Nos tiene acostumbrados A un equipo Muchísimo más intenso Muy agarrido defensivamente Y la verdad es que Hoy es Por lo menos Este primer tiempo Está sorprendiendo Un poquito Que no sé Las concesiones Que sin costar méritos Al Barcelona Pues son acciones Un poquito raras Que entrada de Verde Esos tarjeta amarilla Clarísima Puro enfado Y pura impotencia De cómo va el partido Bueno pues Encima rápidamente Recoge Verde Verde para Guichón Le acompañan Le acompañan Dos futbolistas Y sin la entrada A Dama Recupera la pelota Al Barça Ahí tenemos a Dama Precisamente Ahora apoyándose En Bicho Las cosas que no haya visto Correctas en Alcorcón Y Alcorcón Ya sabemos Que no tiene acostumbrados A un equipo Que lucha hasta el final Y se lo va a poner Muy difícil Al Barcelona A buen seguro Bueno pues ahí está Y el árbitro Y los jugadores Se acuden Bueno cada uno Vamos a verlo aquí En la repetición Ahí está Luchando a Dama Con Bueno eso no es nada No es nada Lo que pasa es que Muy bien por él Porque bueno Ha visto que el golcón va Con una velocidad más Que el partido Que el partido es ahora Mucho más intenso Y bueno para calmar los ánimos Pues está bien Y ahora yo creo que también Tener especial vigilancia Porque sabe que Sabe que bueno Que ese espacio Dicho apoyado en Cap Town Era Fausto quien estaba con Con Adama La suelo Grimaldo El lateral del Barça A Dama con el balón Ahí tenemos a Anderson El jugador de Costa de Marfil Balón al palo Contrario donde entra Bicho Se haya retirado Había sido Dejar de haber dicho Y Grimaldo Y Grimaldo La situación ciertamente complicada Ese 3 a 1 Con el que el golcón Se fue al descanso Adama no ha evitado Que el balón salga fuera Poniendo que no se me encantan arriba Y bueno Porque con esos dos minutos Que Salta el encuentro Que a veces Adama Pues va Bate Está haciendo Ahí se lleva la pelota Cámara Juega con Adama Está en dos Ha recibido Sacó Gumbau Para Patrick Adama Tiene siempre dos jugadores Siempre Siempre Sí 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 Como hemos dicho Es el jugador del partido Juega con confianza El gol que ha notido Se ha sentado bastante bien En el campo Y bueno Pues es con atreimiento Viene a recibir el balón No le quema Es un jugador que Tiene muchísima calidad Y tiene muchos recursos Y bueno Pues Intenta siempre dar una solución A los compañeros Saliendo a realizar Los primeros ejercicios De calentamiento El saque de Patrick Para Adama Buen control de Adama Le agarró Ángel Continúa Adama Balón atrás Se ha lanzado Ahí Fausto Vaya trabajo Ahí está Ángel La noche va a tener que cenar fuerte No tardará mucho Porque con 15 minutos Ya tienes que inventarlo todo Adama se ha marchado De Ángel y de Fausto Ahí está Verdes que dejó la pierna Continúa Adama Balón para Cámara Y bueno El cuarto gol Que llega en ese Con mucho Va a sentenciar el partido En favor del Barça B Un nuevo paso de Adama En el cortón Y bueno Pues le ha tocado el cuarto gol Pero yo creo que Que bueno Que estar con la segunda parte Es un poco más Lo que esperábamos Un partido mucho más De igual La Fernanda consiguió Frente al Real Zaragoza El equipo de Eusebio Sacristán Ha despejado Bumbau Empieza a ser el 14 Que todos esperamos Santo domingo Entonces bueno Podría ser un partido Muy bonito Muy atractivo Ahí está Estaba Adama Caracoleando Ante Anderson Aunque le ha hecho La que leía ahí En un momento Y es que Al final Jóvenes Tienen un poco A perder un poquito La perspectiva Y pueden a lo mejor Comerse a relajarse Y tal Pues además de Bueno Que tienes que Quedar oportunos Para todos Queda Adama Si Se enfada ahí Adama Con Antonio Martínez También Verdes A la calle Y efectivamente Adama se va a ir Tiene tarjeta amarilla Ya de esta segunda parte Y el árbitro Le va a mostrar La segunda tarjeta amarilla A Anderson Recibe David La ayuda de Ángel Se lanza al suelo Adama Y el balón Sale Saque de banda Para la Curtón El rival Para conocer Lo que ellos querían La misión de la cantera La misión del filial Es aportar jugadores Al primer equipo Enseguida te hago la pregunta Vamos a ver aquí Adama Uy ahí Al final ha conseguido Sacar el centro Frank Cruz Que toca el balón Ahí tenemos a Paul Calvet Y finalmente Javier Jiménez La primera plantilla Del Barça Bueno Hablar de dar salto A primeros equipos Como son el Madrid Barcelona Son palabras Que se reforzará Y bueno Se vuelve a ver La semana Nada más Muy buenas noches Y hasta la próxima Adiós La segunda plantilla La segunda plantilla Sabe la segunda plantilla Gracias.